Bienvenidos Bienvenidos DJ Carlos Zarolta Bienvenidos DJ Carlos Zarolta Bien Bienvenidos 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 A mi zona Ladies Bienvenidas al hogar del castillo Lo indestructible El Chávez de la Ghetto Javory Brandi Ella le gusta agresivo Que la caliente es todo el mundo Tu sabes que no me quito Oh 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 Dale mas latigo Ella le gusta agresivo Que la caliente es todo el mundo Tu sabes que no me quito Oh 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 Dale mas latigo Yo tengo una gata que le gusta bien duro Y siempre me vive Puede pa tu Yo lo se pero a ella le encanta Y siempre me pide manda Ay Yo tengo una gata que me dice papi chulo Y siempre me pide Puede pa tu Me le meto por debajo de la manta Y siempre me pide manda Y yo tengo una gata que le gusta sensual Maravillosamente ropa lo animal Agresivo Bien fuera de lo natural No me venga me siente a ti No te gusta pelear Y solido Con una mano por atras La chica que lo pide adhesivo Se le da bien solido Bien duro Maravilloso Paso culo Tú no eres la madre Teresa de Calcuta Y yo el papa Juan Pablo II Somos dos siendo hijos de la gran fruta Que le gusta vacilar por este mundo Dale trago y pasa media hora Se pone mas exploradora que Dora La leona esta buscando a quien le joda Esta soltera y no se enamora Dale chis chévere Si Hey tira de muela Alca en Irlanda Y capitale de la nueva escuela Hey Dale chévere De fresca a fresca Y te doy lo que quieras Ella le gusta agresivo Que la caliente con el amor Que la caliente con el amor Tú sabes que no me quito Oh Dale más rápido A ella le gusta agresivo Que la caliente con el amor Tú sabes que no me quito Oh Dale más rápido Por la FS Por la FS Deja agresivo Una vez Por la FS Deja agresivo Por la FS Deja agresivo Por la FS Por스�is Por piso Por piso Por Suelta, suelta, como la vez tu me digo Ayer la hora de un pedo ya se pone en la tira La rompa de fina y encena bandida Rompa de fina y encena bandida Por lo que no se fuera de la tira, de la tira No vi más que te ocurriera, tú quieres terminar Si vienes tu cocina, porque el cuerpo está aburrida Hago posiciones que tú nunca he hecho en tu vida Tengo vacilina, con el cuerpo que se cita No acepten de beber, porque le dejen te vien No te cuento la voz sin no letra, porque le dejo con tu certeza A mi nube y la penaza, como aquí te encanta Oh, 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 oh Hay ya le gusta así, bien agresivo, en la puna cruz a el tivo Cuando ella me puse un niño, a calda la vida Le dame, a mi nubel, a la mía, la fe a la calda Y eso a la policía, a la policía, a la policía Pura y chica dura, ella apagó, caliente y pilita Víjate una cultura su vida, la corra se lienta Una bombona espacial, calienta con temores de cuevas balas Iba supergándola, marameándola, ella que iba colgándola La cocina fue el único puente dicho, de la mara pilotando y no se quita su delicho Si te haré lo duro duro, bien bien duro, tu camina va duro Si te haré lo duro duro, bien bien duro, tu camina va duro Si te haré lo duro duro, bien bien duro, tu camina va duro, te haré lo duro de agresivo Ella le gusta agresivo, que la caliente son de amor Sabes que no me quito, dale mal a ti Ella le gusta agresivo, que la caliente son de amor Sabes que no me quito, dale mal a ti Simplemente, nos llaman los tocables Yo voy a ir a mí